Dona fue una persona que estaba llena de vida, amaba a la gente. Le dieron el último adiós a los nueve integrantes de la familia LeBarón que fueron asesinados el lunes. Afuera de la casa de una de las víctimas en una ceremonia íntima y privada, en medio de muchas flores y mensajes de despedida, cientos de miembros de las familias de LeBarón, Langford y Miller, llegaron a la comunidad de La Morita, en el municipio de Babispe, en Sonora, para despedir a las tres mujeres y los seis niños que fueron asesinados. La gobernadora sonorense, Claudia Pavlovich, acudió a los funerales en donde apenas permaneció 20 minutos. Sin embargo, se comprometió a localizar a los responsables, esclarecer los hechos y hacer justicia por las nueve víctimas. También le ordenó al secretario de Seguridad de Sonora, David Anaya, que proteja y resguarde la comunidad con varios elementos de la policía estatal. El mejor apoyo que les puedo brindar es que se haga justicia. Y con colaboración con todos los niveles de gobierno, por supuesto, dado que la brutalidad de este crimen y la cobardía de estos monstruos, como lo he dicho muchas veces. Y por otro lado, pues apoyo a las víctimas, tanatólogos, porque va a ser muy complicado. Además, de acuerdo con la familia Langford, Claudia Pavlovich pagará los gastos funerarios, por lo que se dijeron agradecidos con la gobernadora por su apoyo. Los funerales fueron para Ronita LeBarón y sus cuatro hijos de 12 y 10 años, y dos gemelos de 8 meses. También despidieron a Dauna Langford y sus hijos de 11 y 2 años. Mañana se realizará otro funeral en la comunidad de LeBarón, de Chihuahua, en donde serán seportados los restos de Cristina Mary Langford. Durante las ceremonias religiosas, integrantes de las familias pidieron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y comience las investigaciones para castigar a los responsables. No puedes imaginar, no puedes imaginar que hay gente que puede hacer una cosa horrible como eso. Mujeres inocentes, niños inocentes. El Heraldo Media Group. Queremos saber quiénes fueron y queremos saber por qué lo hicieron, porque esto es inexplicable. Información de lo ocurrido en las últimas horas, que vaya, que han sido agitadas. Ana, buenos días. Un día súper difícil para Sonora fue ayer. Alejandro, Alma, muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio desde aquí del estado de Sonora, donde ya los restos de los nueve miembros para la familia Mormona LeBarón, son víctimas de la masacre provocada por grupos de sicarios aquí en los mímites fronterizos de la sierra de Sonora con Chihuahua. Ya fueron, ya fueron velados y sepultados este jueves en la comunidad La Morita del municipio de Bavispe, Sonora. Cientos de integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller viajaron a través de una caravana de cien vehículos desde el estado de Chihuahua a La Morita para darle el último adiós a Dauna, a Ronita, a Cristina y al resto de sus seis hijos que fallecieron durante este ataque. Se trató, Alejandro, Alma, les cuento, de una ceremonia luctuosa, íntima y privada al exterior de lo que fue el hogar de Dauna Langford. La familia le llevó flores y le preparó incluso un letrero con rosas rojas, con la leyenda Love Mom. Prepararon discursos y recordaron la vida de cada uno de los fallecidos. Ahí nos encontramos, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la madre de Dauna, Karen Willey. Sí, hoy. Esa señora señaló que la masacre fue una tragedia mundial que no debe ser ignorada por ninguna autoridad, ni tanto las mexicanas ni las estadounidenses. Recordemos que ellos son, algunos de ellos son ciudadanos estadounidenses. Incluso exigió a la Fiscalía General de la República, la que se deslindó el día de antier de las investigaciones, interceda en estas hasta dar con los responsables que se atrevieron a disparar a la familia inocente. Ella comentaba, creo de verdad que se tiene que tomar con seriedad las cosas que ocurrieron contra mi familia. Se debe desear algo. En México hay mucha corrupción, expresó la señora Willey, al tiempo que velaba a su hija y a sus nietos. En total, se organizaron tres funerales de ayer. Primero el de Dana Langford y sus hijos, un hijo de 11 años y de dos, que fueron sepultados ahí mismo. Estaba la casa de Dana, estábamos afuera, el exterior medio, internacionales y nacionales, y estábamos velándola y más adelante, es decir, dos kilómetros, ahí fue enterrado. Ahí tienen todo ellos en esta comunidad. Ellos hicieron el ataúd, ellos mismos hicieron toda la ceremonia, ellos organizan todo. Y bueno, el segundo funeral fue en la casa de Ronita y sus cuatro hijos. Mientras que el tercer funeral todavía no se celebra, todavía no se lleva a cabo, se hará el día sábado mañana en la comunidad de LeBarón, Chihuahua. Ahí serán sepultados los restos de Cristina Marilanzo, de 30 años. Y en cuanto a los cinco hermanos sobrevivientes que recibieron la atención en los documentos de Phoenix, Arizona, que él de 14 años, que recibió un balazo en el pie y McKenzie, en el que fue baleada en un brazo, fueron de dadas, incluso ahí estaban, dadas de alta, perdón, incluso ahí estaban en ese funeral de su madre, Dauna. Dauna tenía 13 hijos. Nueve de ellos iban con ella, cinco sobrevivieron, dos están heridos de la verdad y dos fallecieron. En este funeral también fue la gobernadora Claudia Pavlovich quien acudió acompañada del secretario de gobierno, perdón, y también el secretario de Seguridad Pública. Ella le abrazó a los deudos, permaneció en ese funeral, nada, con un tiempo de 15 minutos, y después de eso dio las declaraciones, que no quiso las declaraciones, pero espera, dijo que la fiscalía también se una a esta investigación. Les cuento también que ya quedó comprobado que Leonardo, de 30 años, es el único sospechoso identificado por su relación con la ola de violencia ocurrida en estos estados. Que averiguó la masacre. Él fue arrestado en Agua Prieta, en posición de un completo arsenal de balas y rifles de asalto, camionetas y dos personas que mantenía secuestrado. Recordar que Homero Mendoza Ruiz, el secretario de la Defensa, confirmó que existía una posible conexión entre el enfrentamiento ocurrido a la madrugada del lunes, a las tres horas en Agua Prieta, entre los sicarios de la línea contra los Salazar, en esta de la matanza de La Morita, donde murieron estas tres mujeres y dos niños. La Policía de Seguridad Pública, aquí en el estado de Senado, fue quien arrestó al sospechoso, junto con los soldados del Ejército Mexicano, y se identificó al definido como Leonardo, de 30 años de edad. Aún se analiza si él es parte del convoy que atribuyó a la familia LeBarón, sin embargo, lo que sí está comprobado es que es parte de los hechos en Agua Prieta. Te cuento rápido, Alejandro, que él se estuvo con camionetas blindadas, con dos personas secuestradas y con un arsenal de cartuchos provenidos de Estados Unidos. Están muy cerca las fronteras, tanto la de Chihuahua, es la pura esquina de Sonora, y todo le queda muy cerca, pero también te cuento que ayer, mientras estábamos velando a esos niños, nos informaron que hubo otro atentado. Ahora un grupo armado asesinó a una mujer y a otro hombre resultó herido en un ataque que sucedió en la carretera que conduce a Yecora, Sonora. Hay una cantidad de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Está repleta toda la carretera de Sonora. Incluso están bloqueadas sus dos entradas de las que conectan con Chihuahua. Tanto en el sur, desde el 17 de octubre, por los hechos que ocurrieron en Culiacán, se bloqueó la unidad de estación de un porcientos de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y, por supuesto, también de la Policía Estatal. Pero ahora, con la masacre de los LeBarón, ahora está bloqueada la frontera norte del estado de Sonora. Sin embargo, eso se va a estar hablando de los dos polos del estado de Sonora. Pero recordar que tanto Sonora como Chihuahua, como te lo comentaba ayer, que está en un camino muy poroso, que permite que vuelvan a ocurrir estos casos, como lo comentaba, donde fue acribillada ayer por la madrugada esta mujer junto con un hombre. Los hechos que registraron en las primeras horas de ayer, el grupo armado atacó a los abordantes de un vehículo que transitaba en esta zona serrana que conduce al municipio de Yecora. Aún no es identificada a la mujer que quedó sin vida en el lugar y el hombre que resultó lesionado. Fue incluso la Mesa de la Seguridad de la Asociación por la Paz quien informó que se desplegó otro operativo aquí a Zaguaripa para investigar este ataque. Y el mismo hermano de esta mujer que iba a bordo del vehículo fue el que nos notificó y el que notificó el apoyo a las autoridades, por lo que de inmediato se trasladaron los servicios de emergencia. Muy bien, Alan. Pues muy completo tu reporte. Tenemos en la línea a Alex LeBarón. Seguimos al tanto de lo que ocurra. Ahora a ver qué se sabe de este nuevo ataque que nos informas, Ana. Gracias por la información. Quedamos pendientes desde aquí, Alejandro. Muy pendientes desde el Estado de Sonora Paraguay.